Hola, muy buenas tardes de sábado. Vamos a repasar la sesión del mini-SP del día viernes 21 de octubre. Una sesión interesante, como veremos en este pequeño comentario. En este gráfico de 30 minutos podemos observar la estructura alcista que lleva el precio. El último mínimo relevante, como el precio en esta sesión, pues dilata esa zona importante. Con la presencia de un volumen muy alto, vuelve a recuperarla y realiza este movimiento alcista, el cual dio varias oportunidades de incorporarse en toda la sesión. Si tomamos en cuenta esta configuración, las directrices bajistas que se muestran en este gráfico, así como la directriz alcista y la zona está importante por abajo, podemos ver luego las oportunidades que nos dio en cuatro minutos. Estas están marcadas con estas flechas en los puntos donde se ha podido buscar la entrada a largo. Vemos cómo el precio en el after llega a esa zona que vimos en el gráfico anterior, bastante volumen, y cuando empieza la sesión parece que va a romper hacia abajo, pero el precio no rompe, se queda aquí parado, consumiendo tiempo, con volumen muy alto. Finalmente, se queda sin oferta, como vemos en este punto, y empieza el primer movimiento largo que desarrolló todo este movimiento hasta llegar a esta zona de confluencias de las directrices. Con toda esa acumulación, esas compras, el precio fue realizando pequeños tramos, realizamos su corrección en A, B y C, otro tramo, donde tuvimos otra oportunidad de buscar entrada después de la no oferta nuevamente, empieza a salir volumen alto, realiza un último tramo donde vuelve a tener bastantes ventas, y empieza la corrección proporcional a ese último tramo largo, realiza este último tramo de todo ese movimiento alcista, vuelve a aparecer volumen alto, y comienza la corrección proporcional al primer movimiento, consumiendo tiempo, luego cuando viene a corto, origen del último tramo largo, sale bastante volumen, el precio se da la vuelta, y empieza el segundo movimiento largo después de este primero y su corrección. Rompe los máximos anteriores, salen ventas, hace la corrección a ese tramo previo sin oferta, como podemos ver aquí en el testeo, a esa ruptura, y da la oportunidad de buscar nuevamente el lado alcista, sabiendo que le quedaba recorrido a este segundo movimiento. Y esto ha sido todo, muchísimas gracias por vuestra atención, betideprecioyvolumen.com Hasta la próxima.